A 19 kilómetros de San Juan de Pasto y continuando con nuestro recorrido por la Circunvalara Ya llegamos al primer municipio de este recorrido, se trata de Nariño, el primer municipio que visita Vive Nariño Les cuento que este municipio se encuentra con un área de 50 kilómetros cuadrados Además también nos encontramos a una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar El municipio de Nariño cuenta con 4.210 habitantes y además fue fundado en 1879 Uno de los municipios más jóvenes que tiene nuestro departamento Aquí se puede apreciar por supuesto toda la gastronomía típica de Nariño Se trata del cuy, el frito pastuso, el choclo con queso y papa Bueno y muchísimas cosas más que ustedes por supuesto pueden apreciar Además de las fiestas, además del baile y muchas otras cosas más que pueden disfrutar aquí en las fiestas patronales del municipio de Nariño Aquí también podemos apreciar cómo llegan todos los turistas y todos los ciclistas que hacen parte de estas ciclorrutas Que se hacen todos los domingos en nuestro departamento Hasta aquí ellos llegan por supuesto y de aquí se devuelven a San Juan de Pasto también sus bicicletas Es un deporte característico de nuestro departamento de Nariño No se olviden que ya Vive Nariño está en el municipio de Nariño, uno de los más espectaculares Se pueden apreciar los mejores paisajes por supuesto desde aquí, desde Nariño El municipio donde llega este recorrido por la Circunvalar Algaleras No se olviden, vive el turismo, vive Nariño El municipio de Nariño está ubicado al noroccidente de la ciudad de Pasto A una distancia de 20 kilómetros sobre la vía nacional denominada Circunvalar Algaleras La cual se encuentra totalmente pavimentada y en buen estado Limita al norte con el municipio de Pasto, al sur con el volcán Galeras Al oriente con el corregimiento de Genoi y al occidente con el municipio de la Florida Fue originalmente fundado el 2 de septiembre de 1879 Cuando en época prehispánica estuvo ocupado por un poblado indígena En mayo de 1882 se erigió como corregimiento del municipio de la Florida Y en marzo de 1935 pasó a ser corregimiento del municipio de Pasto Finalmente, en noviembre de 1999, mediante ordenanza departamental Pasó a ser un municipio del departamento de Nariño Nariño es un municipio eminentemente agrícola La zona occidental del corregimiento está formada por tierras aptas para el cultivo de maíz Papa, café, plátano, yuca y diversos árboles frutales Se encuentra en el plan de fin de semana escogido por los ciclistas Como sitio predilecto para ciclopaseos Y de los turistas para poder disfrutar de su gastronomía, artesanías, paisajes Y demás productos ofrecidos en la plaza principal